Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Sean bienvenidos a este scrimmage de temporada 2023, donde vamos a ver enfrentados al equipo de Gamos en contra del equipo de Lobos de Toluca. Ceremonia de capitanes. Aún no tenemos el roster, pero los capitanes serán el número 1 y el número 3 para la escuadra local, el equipo de Gamos, y el número 13 para el equipo de Lobos. Muchísimas gracias por estar viendo este partido y en un momento comenzamos con las acciones. Y aquí le damos la bienvenida oficial al equipo tetracampeón presentándose en este 2023. Tiene la patada de kick-off, el número 7 para dirigirla. Y tenemos el despeje. Tendrá que ser derribado el número 3, dejando al fielder en la yarda número 20. Primera oportunidad. La primera ofensiva corre a cargo del equipo de Lobos. Trips del lado izquierdo. Escopeta para el coreback. Y tendremos el primer castigo. Gemelos del lado izquierdo. Saca la jugada. Obtenir vida terrestre. No habrá ganancia. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar. Segunda oportunidad. Más de 10. Trips del lado derecho para la ofensiva. Obtenir por el lado donde no hay mucho bloqueo. Termina siendo derribado. Avance de apenas una yarda. El tiempo sigue corriendo. Siguiente oportunidad. Gemelos del lado. Ningún lado porque son trips del lado derecho. Y buscan el pase. Es completo. El número 4 en la captura. Tendremos cuarta oportunidad. Y largo por avanzar. Se ven obligados a despejar el balón. Dos goners en ambos extremos. Y ahí tenemos la patada. No va a ser muy larga. Tendremos el regreso. Rápidamente. El número 11. Excelente trabajo. Gemelos de ambos lados para la ofensiva. Va a ser la primera vez que los veamos en el terreno de juego. Y castigo en contra de Gamos. Son 15 yardas por avanzar. Saca la jugada. El número 7. Se encuentran problemas. La va a ser personal. Suelta el envío. Es completo. Es completo. Consigue. El primero y gol. Se va a quedar cerca. Viene el primero y gol. Formación doble. Es muy posible. Un acarreo. Ahí lo tenemos por el centro. Y que nos indican los oficiales. Que es la anotación. Primeros 6 puntos del encuentro. Arriesgar por 2 puntos. También son los controles. Número 17. A su derecha. Busca el pase. Y es... Incompleto. Buscaba el número 12. Matías Díaz. Nuevamente. Tamez para hacer la patada. Listos. Derecha. Listos. Izquierda. Sale y va largo. Y tendremos el regreso. La alcanza a bajar. Pero nuevamente. Los va a dejar en la yarda número 20. Primera oportunidad para la ofensiva de Lobos. Yarda número 20. 10 por recorrer. Se la deja a su corredor. Y no habrá avance. Segunda oportunidad. Y 12 por avanzar. Tenemos trips del lado derecho. Un receptor abierto en la izquierda. Rola. Suelta el envío. Incompleto. En la cobertura teníamos al número 4. Formación empty. Escopeta. Trips del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. Y engaño de pase. Y van por el centro. Termina siendo capturado. Otra vez. Tres y fuera para la ofensiva. En cuarta oportunidad. Lobos manda a llamar. A lo que es los equipos especiales. Otro castigo. Castigo en contra de Gamos. Patada. Y sale bien el despeje. Tendremos regreso. El número 12. Pase. Dirigiendo el balón. Primera oportunidad para la ofensiva de Gamos. Busca el pase. Le llega la presión. Y va a llegar hasta la anotación. Así es que en tercera oportunidad. Haciendo la jugada grande. Conectando también con el número. Tres. Intento de punto extra. Busca el pase. Dos puntos. Y... Incompleto otra vez. Marqueador. 12 a 0. Primer cuarto. 11 para hacer la patada. Hay pitazos. Ni siquiera nos vamos a voltear. ¿Qué fue lo que pasó? Posiblemente... Un offside. No estaban listos los oficiales. No estamos seguros aquí en cabina. No. Vamos a llegar a Axel. Ahora sí, Axel listos derecha. Listos izquierda. Sale la patada. No va a ser muy larga. Y estuvo a punto de ser recuperada. Gran trabajo del kick-off. Dejándolos a los lobos en la yarda número 30. Parece que es el 23. Primera oportunidad. Trips del lado izquierdo. Optativa del lado derecho. No va a llegar a ninguna parte. Se le cierra la defensiva. Segunda y ocho. Aún en el terreno de juego. De la escuadra visitante. Formación doble escopeta. Se basen los controles. Van con una pichada. Y finaliza con un tacreo. Tercera oportunidad. Ocho yaras y media por avanzar. Trips del lado izquierdo. Rola y suelta el envío. Incompleto. A punto de ser interceptado. Cuarta oportunidad nuevamente. Se mete. El despeje. Matías, el que va a hacer la devolución. Se quita unos cuantos tacleos. Tenemos castigo en el terreno de juego. ¿Qué significa ese pañuelo? A ver qué nos indica el señor oficial. Castigo en contra, digamos. Formación doble escopeta. Tenemos a Ulises Tamez en los controles. Formación dobles. Saca la jugada. Se la entrega a su corredor número 17. Y tacleado, derribado. Es una cadera. Número 24. En el derribo. Primera oportunidad desde la yarda número 43. Seguimos en el tercer drive de Gamos. Formación dobles. Escopeta. Van a buscar el pase. Van con el rápido adentro. Es completo. Tiene espacio. Se va por el centro. Y llega hasta las diagonales. Intento de punto extra. Nuevamente intentando una conversión. Formación dobles. Van a entrar por el lado derecho. Y la conversión es buena. Dos puntos más. Dejando el marcador. Veinte a cero. Todavía en el primer cuarto del encuentro. Nuevamente patada de Kikov. Axel Domínguez. Realizando la patada. Se incorpora en último momento. Eumir Camacho. Número 17. Esperando el pitazo. También se integra el número 85. Emilio Redondo. Tendremos regreso. Va del lado derecho. Tenemos un fútbol. El oficial ya marcó. A ver qué nos indica. Qué nos indica. De quién es el balón. Será de lobos. Gemelos del lado derecho. Van con todo por el centro. Y consiguen siete yardas. Se van a quedar en la yarda número 35. Listos para sacar la jugada. Formación dobles. Y optan vía terrestre. Últimos 15 segundos de este primer cuarto. Trips del lado derecho. Sacan la jugada. Nuevamente intentan ir por el centro. Y con esto va a finalizar. El primer cuarto del encuentro. Termina. Llega a su fin. Con el marcador. Favoreciendo. Hagamos 20 puntos a cero. Segunda oportunidad para este segundo cuarto. Doble escopeta para lobos. Otra vez intentan ir por el centro. Hay un jugador lesionado. Esperemos que se encuentre bien. Regresamos al terreno de juego. Trips del lado izquierdo. Formación del equipo de lobos. Van a buscar el pase. Van por el lado derecho. Y tenemos la intercepción. Número 85. Llevándose la pelota. Emilio Redondo. Primera oportunidad. Tenemos que están en la yarda número 35. Formación dobles. Eumir a la derecha de Tamés. Eumir en el acarreo. Recorre 8 yardas. Gemelos de ambos lados. Segunda oportunidad. Y nuevamente engaño con un mir. Tamés la saca. Nadie se había dado cuenta. Primera oportunidad. Y bastantes yardas más. Pero tenemos castigo en el terreno de juego. Veremos con el oficial de qué se trata. Holdin número 50. Holding número 50. Va a ser un agarrando en contra de Gamos. En contra de Gamos. Formación dobles en el terreno del juego Dobles de escopeta También expide la pelota Rola hacia la izquierda Suelta el envío, va largo Termina siendo incompleto Intentaba conectar con el número 13 Alejandro Herrera Tercera y cinco por avanzar Están en la cuarenta aún de su terreno del juego El centro es demasiado alto El balón quedó libre Pero le alcanza a recuperar El número tres lo tiene en sus manos También es para hacer la patada Es bastante alta No favorece a ninguno de los dos equipos Bote neutro Formación dobles Van por el centro, lance personal el coreback Avance de dos yardas Rompen el hall y viene segunda y nueve por avanzar Trips del lado izquierdo Sebastián en los controles Un corredor al lado del coreback Jugada de opción, decide llevarse la personal Y sigue moviendo las piernas Cruzando el medio campo Llegando hasta la 34 del territorio Digamos Primera oportunidad Gemelos de ambos lados Saca la jugada Va hacia la izquierda Por el centro Derribado Tiempo fuera Solicitado por las cuadras Digamos Así que en un momento Regresamos Regresamos del tiempo fuera Solicitado por las cuadras Digamos Nuevamente Con la misma jugada Ahora no le sale Tenemos el derribo Trips del lado derecho Un resultado abierto En la izquierda Termina de hacer Los últimos ajustes Son trips cerrados Rolas en la izquierda Y es detenido El coreback Número 10 Y número 21 En la captura Trips del lado izquierdo Gemelos del lado derecho Formación empty Sebas buscando el pase Le llega la presión Y nuevamente Tacleado Trips del lado izquierdo Gemelos ¿Cómo no? Trips del lado izquierdo Y un receptor abierto En la derecha El centro salto Lo alcanza a bajar Y el corredor Número 3 Yéndose por la banda Llegando hasta Zona de anotación Touchdown Para el equipo Digamos Formación dobles Formación dobles Para la conversión Incompleto No tenía nadie De ese lado Marcador 26 a 0 Segundo cuarto Patada de kickoff Tamez para hacer La patada Para regresarle el balón Derecha La izquierda Sale la pelota Y no tendremos regreso Ahora este drive Este momento De ataque Le pertenece A Lobos Gemelos del lado izquierdo Nuevamente Un acarreo Deriva hacia el lado izquierdo Y tenemos la captura Bañón En En las acciones Segunda oportunidad Una yarda Por avanzar Después de la gran carrera Que se marcó El coreback Sebas Otra jugada Por el centro Consigue el primero Y diez Dos minutos y medio Primero y diez Tarda Treinta y seis Corra Hasta el lado izquierdo Tenemos ya las positivas Pero también Tenemos Un castigo El oficial Que nos indica Holding En contra De Lobos Tremes del lado izquierdo Terminan Modificando La jugada Sebas Saca la jugada Se le entrega su corredor Por el centro El número catorce Haciendo El primer contacto Otro castigo En el derribo Tenemos al número catorce José de Jesús Chávez Castigo en contra De Gamos Favor personal Agarrando de la máscara Primero y diez Automático Formación dobles Seca la jugada Su corredor Por el centro No va a ir A ningún lado Yardas negativas Se incorpora Nuevamente La ofensiva Dobles de escopeta Para la jugada Se le lleva El coreback Después del engaño Es detenido Por el número veintiuno Y con esta Última jugada Finaliza Lo que es La primera mitad Vámonos al descanso Con el marcador Favoreciendo A la escuadra local Veintiséis a cero Para el equipo De Gamos Cero Para el equipo De Logos De Toluca En un momento Continuamos Con las acciones Hola que tal Estamos de regreso Para el tercer cuarto Del encuentro Empezaremos Esta segunda mitad Con la patada De kick off Del equipo De Gamos Tendrá el regreso Salió Jugada muy riesgosa Se queda dentro De la yarda Número cinco Entre otros Número trece Gemelo Del lado derecho Se va Saca la jugada Va por el centro Se va haciendo derribado Seis yardas Siete aproximadamente En el acarreo Rompen el hall Tres receptores En el lado derecho Toman su posición Formación escopeta Para el coreback Un corredor Acompañándolo Obtan ir por el centro Sin yardas Una yarda Tercera oportunidad Solo dos yardas Por avanzar Para las codas De lobos Van por el centro Temelos del lado derecho Para el ataque de lobos Termina siendo derribado Número setenta y cinco En el derribo Temelos del lado izquierdo Nuevamente un acarreo Por el centro Y otra vez No ver a ningún lado Recupera apenas una yarda Pero será tercera Y once por avanzar Rompen el hall El equipo de lobos Nuestra oportunidad Las once yardas Que tienen que recorrer Lo cambiaron Una formación Trips En la banda izquierda Suelta el envío Queda corto Incompleto Cuarta oportunidad Y se van a ver obligados A hacer la patada De despeje Los goners Para teclar al fielder Viene la patada Es bastante larga Tenemos a Matías La dejaron botar Pero termina Se marca ahí Se marca el down En la cuarenta y cinco Cuarenta y cuatro Aproximadamente Primer drive En este tercer cuarto Del encuentro Para la ofensiva De Gamos Trips del lado izquierdo Van por el centro Intentaban ir por el centro Sigue Moviendo las piernas Pero aún así Pierden una yarda Se acomoda nuevamente Se acomoda nuevamente La ofensiva Trips del lado izquierdo Van a buscar el pase Vía aérea Le llega la presión Alcanza a acomodarse Suelta el envío Incompleto Lo tenía en las manos Se van a ir con la misma formación En esta tercera oportunidad Y largo por avanzar Vía terrestre Tamez haciendo la jugada No tiene a nadie a quien picharle Se la va a llevar A lo profundo Tenemos touchdown 32 puntos Trips del lado izquierdo Trips en la derecha Tamez en los controles Va a buscar el pase Sota el envío Incompleto Prácticamente lo lanzó afuera Así que El marcador 32 a 0 Tamez para regresarle el balón Al equipo de los Lobos Aquí viene Lobos Con el regreso Parecía que era fútbol Termina siendo capturado Por el número 13 Trips del lado derecho Para la ofensiva Morado y Plata Va por el centro No, tendremos gran avance Segunda oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar Trips del lado derecho Va a buscar el pase Pero le llega la presión Y ahora sí Termina siendo capturado Tras Rompen el hole Y tenemos Tercera oportunidad Largo por avanzar Otra vez Vía terrestre Por el centro Y la defensiva Nuevamente No deja pasar Al equipo de Lobos Dos corners A ambos lados Y va para Matías Frenan la patada Primera oportunidad Viendo de regreso El ataque de Gamos Buscando el pase Está llegando la presión Y termina siendo capturado Lobos Regresándole un poco De la defensiva Que había parado A su ofensa Segunda oportunidad Y 12 por avanzar Gemelos en la formación Otra vez Busca el pase Y otra vez Le llega la presión Castigado atrás Y es el número 24 Y con eso finaliza El tercer cuarto Del encuentro 32 a 0 En el marcador Nos vamos Para el otro lado Empezaremos El cuarto cuarto Con tercera y largo De la ofensiva De Gamos Formación dobles Van a buscar el pase Otra vez con la presión Suelta el envío Van largo Está solo Anotación Y el número 11 Llegando hasta las diagonales Y como les decía Aquí Termina el partido Muchísimas gracias Por haber el partido Por haber el partido Aquí en Blitz Nosotros nos despedimos Con el marcador De 38 a 0 Parando el partido Del equipo de Gamos Nos vemos Hasta la próxima El segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!